El excarcelado Roger Espinosa alega que los excarcelados políticos han recibido muerte civil al referirse a la falta de oportunidades de empleo a los que se enfrentan después de que fueron liberados. Nosotros como excarcelados hemos recibido muerte civil y esto entiéndase como la falta total de oportunidades de desarrollo económico, de conocimiento científico, o sea, hemos nosotros sido bloqueados por todas partes el régimen por cuenta apuesta a que el pueblo de Nicaragua se desmotive o se desentienda de esta lucha, de esta causa y nosotros sabemos que esto no es así. Básicamente hemos tratado de transmitir a nuestra base, a nuestros hermanos nicaragüenses de que la bandera de los presos políticos tiene que ir más allá de una expresión mezclada con un discurso. Esto tiene ya que llevarse a la práctica. Si nosotros tenemos a nuestros presos políticos, ¿verdad?, por bandera y como elemento discursivo, entonces debemos de ver si nuestro interés va más allá verdaderamente de una simple expresión o verdaderamente estamos comprendiendo y asimilando la problemática que implica estar dentro de la cárcel y que nuestras familias estén sufriendo acá afuera. Roger Espinosa hizo el llamado a la población nicaragüense a ser parte del ablatón que se estará realizando este próximo 18 de octubre, a beneficio de los excarcelados políticos y familiares de presos políticos. El ablatón se estará llevando a cabo el día viernes 18 de octubre. Ya hemos tenido gran aceptación por parte de los amigos, ¿verdad?, que se han acercado y han buscado obtener más información sobre esta iniciativa. Hemos tomado las debidas precauciones para proteger a nuestros hermanos donantes y definitivamente hemos tenido también la precaución de no brindar información en cuanto a los centros de acopio por seguridad, tanto de los donantes como de las personas que vamos a estar participando en esta actividad. Noticias 12, Teresa Reyes.